y que no me dijo que no más iba a venir yo y está rico pero no sabe elote pero está bueno no voy a echarle más elote para que tenga más sabor elote pero ahí tiene más qué bueno está pero yo me lo voy a acabar si está bueno verdad se llama para que todavía don johnny puchica pero no alcanzaron cinco los de web 4 con estos dos es que yo veo que usted estaba de ir a traer ir a traer y voy a hacer otro con el lote de cocidos pero escucha mire pues y por qué no va a traer de un solo el montón bien pero si ahorita como le quedó ese yo le voy a encargar uno imagínense y después hagamos venta loca yo con mis deditos y aquí y este no sirve ok quien que más avanzado quiero abrir esto ahora me lo porfis y se escuchó cuando no sé ahorita dijo ahorita llegó ahorita voy a ahorita llegó a ella bien enojada llegó bien enojada yo no quise decir nada por eso porque yo la vi bien pero pues sí yo tengo que hacer yo tengo que hacer mis deditos de queso o sea que les echaron o qué y porque nada gran color que tenían por termito me voy a poner el cálculo pues son diez un poquito más ah vaya entonces es eso Nayeli me viene a preguntar que si yo está bueno de leche y le digo yo no le falta más no es que ya le echaron allá y entonces pues vamos porque antes que le pregunté me dijo yo yo te pregunto yo también bueno yo le mira es que a mí me da pena pero le digo a Pei que me ayude ¿a qué? ¿a los deditos? sí pues sí porque si Ana perdida usted mejor que me ayude o sea yo perdida no ando le di una pregunta y Pei que ha hecho con esa pica si ahorita 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 yo dijo que que hasta iba a intentar creo que Pei está igual que la ande iba a intentar iba a intentar hacer otra ¿otra cosa? no o sea otra dos diferentes ajá exacto de diferentes sabores dijo él pero que que le alcance el tiempo quien sabe ajá porque la pizza lleva lleva tiempito para un poco bueno usted ha hecho pizza uy uy cuidado con eso ¿qué sirve más para entrar del huevo? ¿la yema o la clara? clara para pegar para que ajá para que pegue la clara vaya eso es todo ¿alguien que copie más yema? solo que se la coman así nomás ahorita se la come así nomás pues sí pues sí los deditos de queso y mire yo con los deditos de queso me dicen que le eche huevo que le eche harina empenicedor empenizador o sea que le han dado un montón de sugerencias pero al final y al final yo con que no va a haber nada ¿ya han sido usted me ayudaría? deditos de queso pero yo no ay no 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 de la de la de la esta el queso del chiclado eso pienso yo meterle pero no sé si me va a servir o me va a salir bien no si este dijimos que a este Julio le dijimos que nos hiciera el favor de traerlo porque yo creo que ninguno de aquí va a ir allá a la sede para que me dé el favor ey y pey que se me hizo hijo de pucha estos están mosqueando no 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 si pero esta cosa estos están mosqueando y no no puede ser posible este suceso porque ahí está gracias esto ahí está ay me que estresa va no va no va no va pero ese hombre ya no he metido algo logra esta cosa me ha gustado porque es automática ve solo le aprieta uno así tiene años de tenerla ahí no pero fíjense que poquito poquito hielo le está poniendo tiene que ponerle más tiene que ponerle más hielo y no hay que nace después bien yo me traje este para cualquier cosa pero le tiene que poner chocolatito será que se apagó porque se defundió oh ya oh 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 se fue la luz hasta vino automática se fue qué onda hasta hielito sale mire qué rico yo quiero probar no pero tenía que echarle el chocolatito lo quiere con chocolate pero ahorita ahorita les que habrá está mejor ya tiene un poquito más de sabor al otro hoy sí va hola ya cuatro elote ya no le puede echar más allá porque ya mmm mmm hoy vea que mmm hoy sí hoy sí tiene más sabor elote gracias julio voy a hacer con elote pero elote así de cocido sancochado dijo salcochado así ya no sé que ya estuvieron una gran plática si está rico está rico eso para lo que va para lo que va está bueno está bueno está bueno la pupusa no va a ser mire espere como fue no pero decirlo oiga 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 yo no me comprometí oiga porque crees que yo ahorita ando viendo cómo me la puede hacer pero por lo que tanto yo había querido mmm si le faltó la crema chintillín si para que quedara deliciosamente rica gracias pero le faltó esto un poquito colorilla ah no y le falta el toquecito de canela échame ajá eso le faltó y este es su experimento claro este es mi experimento ya hecho elote elote crudo y así solo solo claro con leche así nomás y vainilla un poquito ah y como es frappé café wow que rico ay tío papá quien quiere probar el experimento de cama experimento 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 está buenísimo probar el experimento tiene que hacer más si hoy vamos con el elote cocido viejo que rico así me dice no no a todos les ha gustado a todos les ha gustado hoy vamos a ver con el elote dale pero a lulo es con tipo poncho la de tipo poncho le ha gustado ha sido un éxito lo que vos que lo probaste del 1 al 10 cuánto le das está bueno mira como nunca había probado algo así un día si porque o sea si lo vendieran en otro lado te dijera yo está mejor aquí pero este está al 100 mexicana pero le falta probar con el elote cocido a ver cuál tiene porque vaya allí se le siente lo crudito del elote pero ya con el elote cocido tal vez agarra un toquecito mejor hermano vos ya lo probaste vení a probar chile venga a probar qué bueno dime decir del 1 al 10 cuánto está probalo vos probalo igual decir si te gusta acepta sinceridad no hay problema si dicen que no le gustó eso vale está buenísimo está buenísimo déle déle sabes lo que lo que le gusta que no está demasiado dulce al menos ahorita no sigue el primero estaba dulce porque porque tenía más ahorita le eché más hielo le eché más el elote más el azúcar que le he echado ajá no pero el elote si está un poquito dulcito pero no creo que lo haga endulzar un montón bueno ayuda para endulzar obviamente la cantidad que lleve puchica pero si mira Angie fue a cortar esa para que sabe cortar está buena que aprenda la bicha está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno que se vea se anda rebustando ¿sabe por qué está bueno porque tiene iniciativa exacto eso y que igual no tiene la bicha la bicha la bicha vení Angie vení a probar eso no 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 robar Gracias.